Hola, bienvenidos a otro video de GNG y en esta ocasión estoy muy emocionado porque voy a hacer un proyecto personal y quiero compartir un poco con ustedes de todo este proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta ocasión? Voy a hacer una mesa de juego. Para ser honesto, no lo voy a hacer desde la nada, voy a utilizar varias cosas que ya tengo. Para empezar, lo haremos con esta mesa. Ahora, esta mesa que es la que han visto ustedes en la mayoría de los videos donde aparezco, la hice hace mucho tiempo porque abajo de esto hay una mesa de billar y pues no quería que se maltratara el paño, así que puse esta tabla, la barnicé, le puse estas cuartecitas de aquí con tinta china, pero ya eso fue hace mucho tiempo. La madera esta ya está un poco maltratada, el barniz se le ha caído en algunas partes ya por la humedad de tantas veces de limpiarlo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reutilizar esta tabla para que tenga dos funciones. Por un lado, cuando esté trabajando, que pueda usar este lado que ya está un poco más maltratado y en los videos donde tenga que estar trabajando algo manualmente, bueno, pueda usar este lado. Pero del otro lado, cuando sea el momento de jugar algo, poder voltear la tabla y que sea ya la mesa de juegos. Así que va a tener dos funciones, no me va a ocupar más espacio. ¿Cuáles son los materiales que voy a estar utilizando? Por otro lado, quiero que la mesa tenga tela para que se vea más profesional. El paño profesional, por ejemplo, la mesa de billar que hay acá abajo, le cambié el paño hace unos años, todavía está en muy buenas condiciones. Ese paño es muy caro. Entonces, no quería invertir tanto, la verdad, o no quería gastar tanto. Entonces, voy a utilizar esta tela. Esta tela se llama tergal. Es más ligera que el paño, pero tiene una textura muy similar. Entonces, esta la voy a poner del otro lado de la mesa en toda la superficie. Y en las orillas voy a poner un marco de madera que sirva para detener esto. En esta parte ya me ayudó mi papá un poco. Voy a mostrarles. Entonces, aquí está, este es uno de los lados, por ejemplo. Entonces, ya este ya, mi papá me hizo el favor de cortarlo ya aquí a 45 grados. Ya está a las medidas, ahí con la sirra que él tiene en su taller. Entonces, este lo voy a poner acá por encima de la tela. Entonces, aquí se van a poder recargar los brazos. Y tiene además estos agujeritos que van a servir de portavasos o para poner piezas de juego. Yo qué sé. Quiero hacer algunas otras cosas o me falta un poco de material todavía. Quiero ponerle LED a la orilla. Aquí en todo esto. Entonces, eso todavía me falta adquirirlo. Pero vamos a ir haciendo esta cosa primero. Lo primero va a ser poner la tela. El chiste va a ser que quede bien lisita. Y luego, ahora sí, vamos a poner estas tablas aquí a la orilla antes de poner todo el LED. Entonces, pues, manos a la otra. Aquí tengo la tabla ya volteada. De hecho, se alcanza a ver la vieja mesa de billar debajo. El marco que tiene la tabla se lo hice para que encajara y no se mudiera. Le rebajé esta orilla para que no quedara tan marcada y no incomode al momento de recargar los brazos. Antes de colocar los marcos, probé que estuvieran bien escuadrados. No quedaron completamente bien, pero pude ajustarlos sin mucho problema. Después, con escofina hice un canal para que saliera el cable de luces LED. La tela fue la parte más complicada del proceso. Primero, la recorté al tamaño, con un poco de sobrante. Luego, para ponerla, enrollé la tela en un tubo. Así, al momento de desplegarla, quedaría derecha y sin arrugas. Como encima de la tela iría el marco de madera, para sujetarla solo puse una pequeña capa de pegamento. En esta parte necesité ayuda para ir estirando la tela y rodando el tubo y pudiera quedar bien. Y pues ya quedó el paño. Ahorita estaba un poquito sucio, pero ya hasta el final voy a limpiar todo. Ya puse aquí las barandas, pero realmente todavía no están atornilladas. Debo esto asegurarlo bien. ¿Y qué más va a faltar? Falta la luz LED. Aquí ya tengo esta. Todo esto va a ir por la orilla. Aquí, de este lado. Entonces, pues ya realmente no falta tanto. Vamos a seguir. Una vez colocados los marcos, los fui asegurando uno a uno con prensas para poder taladrarlas y colocarle las pijas. Primero hice una guía angosta, antes de hacer un agujero más grande, no tan profundo, y luego apretar las pijas manualmente. Después de asegurar los marcos a la mesa, lo que faltaban eran detalles. Un importante fue la luz LED que pegué en toda la orilla. Como se puede ver, hubo un par de esquinas que quedaron escuadradas por todos los ajustes que estuve haciendo. Esto al final terminó ayudándome para meter la luz LED y pude corregir los huecos con rellenos y resanador. ¡Gracias! Para finalizar, diluir nitrocelulosa con bastante thinner para aplicar varias capas delgadas del laca. Y listo, así quedó la mesa. En realidad fue un proyecto más sencillo de lo que parece. Por supuesto, ayudó que ya tuviera esta tabla abajo con la que pude hacer. Entonces, para resumir. Como base tenemos una mesa de billar, que realmente pudo haber sido cualquier otra mesa. Encima está esta tabla, que por el otro lado es mi mesa de trabajo. Tiene esta tela tergal y en las barandas estas bases, que son tablas de pino de 6 pulgadas. Todo ello está recubierto con una capa de nitrocelulosa para darle impermeabilidad y que se vea brillante. Además de eso, por supuesto, tenemos que... Están las luces LED. Estas luces se pueden reprogramar en cuanto a color e intensidad. En cuanto a costos, fueron 150 pesos de la tela. Un poquito menos, podemos redondearlo a eso. De las barandas fueron unos 200 pesos. Y lo más caro fueron las luces LED. Utilicé 6 metros, unos 400 pesos. Así que el gasto estuvo en unos 800 pesos aproximadamente. Ayudó mucho que tuviera ya esta base de madera. De otra manera, hubieran sido otros 200 pesos más. Para un costo total, si quisiera haberlo hecho desde cero, de unos mil pesos aproximados. Así que creo que no está nada mal. Estoy muy feliz de cómo quedó. Es muy a gusto jugar en esta mesa. Ya la probamos. Entonces, pues, ahí está. Tienen preguntas, pueden dejarlas en la parte de los comentarios. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Gracias. Hasta luego. Gracias.